El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo exhorta a la Comisión de Agua y Alcantarillados del Sistema del Valle del Mezquital, Casban, a fin de que excluya de las cuotas y tarifas para su ejercicio de 2018 la nota. Ninguna cuota de agua en bloque incluye devolución de derechos. CC por Antarctica Films Argentina